hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidos a mi canal hoy les tengo un video al lado de Mari, del canal MariADL ASMR hoy vengo a lavar a Ale, hoy voy a hacer que se quede tiesa oigan, tengo una emoción por este video, que no se imaginan no hemos empezado y yo ya estoy relajada así que, oye, sin más que decir no, mentira, mentira, mentira quería invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y te gusta mi contenido y recordarte de que también vayas a suscribirte al canal de Mari por allá también vamos a estar subiendo un videíto en el que yo voy a estar mimándola a ella y recuerda que tengo Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, de todo te dejo los links por aquí abajito y ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar con este videíto mirá, Ale, te trajo de... ay, que no yo quería aprovechar esta ocasión para mostrarles a ustedes esta taza tan espectacular que me regaló Mari es de sus tres minutos ay no, es que es para morirse, es pintada a mano está Miu, Tito y Nina y miren la parte de atrás o sea, me muero me muero muy muerta dice Ale ASMR y entonces tenemos aquí un tecito para que se relaje más este vainilla con miel, creo ese té ay huele delicioso muy rico es de los mejores que probaron en toda mi es que es muy rico es por verla miren, para que ustedes también se relajen aquí pueden oler un poquito el té es un olor súper súper relajante súper rico, vamos a probar me muero dale, es que está muy rico y yo con mi pijama de Hello Kitty me encanta bueno, entonces vamos a comenzar te voy a poner el micro y lo haré aquí atrás más así, eso si quieres ahí Mari va a ser la encargada de la relajación en este video así que el micro lo voy a dejar por ahí bueno hoy vamos a relajar a Ale a mi me gusta mucho ver este tipo de videos donde hace ASMR otra persona es como muy 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 relajante y voy a estar usando varias cositas para relajar a Ale primero voy a comprar este de acá que pues no sé si lo conozcan tiene como olor a mentol y le voy a dar a que le huele un poquito para que se relaje ahí sí lo hueles es que huele muy muy rico y ahora le voy a pasar unas brochitas aquí tengo unas brochitas vamos a sacar unas cuantas vamos a sacar esto y yo le voy a pasar por su carita por su carita por sus cachetitas el reto de hoy es que Ale no se duerma siento que yo se voy a usar para ti suavecito ahora es de lado por acá así ok y ahora con esta cosita de acá se le voy a pasar así por su cabellito perfecto perfecto el de gallina super super relajante la verdad es que deberían intentar hacer esto en casa lo relajamos yo ahora vamos a ocupar este de acá este que ya lo conocen ahí está y este se lo voy a pasar como que por su cuello así tampoco así y se lo voy a pasar aquí hacemos presión 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 y por acá por aquí atrás un poquito también ok una de este lado ponte así perfecto ponte normal vale esta pero super relajada me relaja sentirlo y también me relaja verlo así que se como entre las dos ahora por acá ponte así ponte así ponte normal que quitar toda la mala vibra la mala vibra la mala vibra quitarlo 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 Es que toca, te voy a contar el truco, toca como taparse los ojos, ok, igual creo que no, a ver, támate tú también los ojos. Vamos a peinar. Vamos a peinar. ¿Te gusta que te peinen? Me encanta, es de mis cosas favoritas. A mí me hace acordar cuando de chiquita me he peinado y así, a mí me ha relajado mucho. Bueno, ahora trajimos otro cosito que es para la cabeza que creo que todo el mundo lo debe conocer, bueno yo le digo aranita, pero no sé cómo se llama, y es esta de acá. Lo hago. A ver si lo logramos, me tapo los ojos. Sí, sí se puse. Y vamos a ver qué tal. Relájate. Ale siempre se encarga de relajarlos, así que hoy le tocó a Ale relajarse. Espero que obviamente mientras me ven relajándome, también les relajean. No, la verdad, a mí últimamente me gusta ver videos donde le hacen ASMR a otra persona. Es que son, son muy duplos, la verdad. Te odieses peinar un poquito. No pasa nada. Traigo el pelo un poquito sucio. Un poquito, poquito. Eso. Vamos a ordenar aquí un poquitito. Me encanta. Ay, que esto es lo máximo, de verdad. Me encanta. Voy a bajar un poquito más la silla. A ver. Anoche no me bajaste. Ay. A ver. Estamos haciendo tapping en la carita de Ale. Vamos a seguir aquí. Ahora voy a tomar otra cosita. Este de aquí, mire eso, como un cepillito, pero se lo voy a pasar por su carita. Como tiene textura, da muchas cosillas y anda bien arreglada. Por aquí. Por acá. Alista que es una batalla tan grande para no dormir. La próxima la hacemos como en tu cama para que te guste. Total. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por su cuello. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, no sé, pero mi abuelita dice que se cumple como el estrés. así, entonces vamos a pasar esto por acá, o bueno, aplicas algún aroma en esta zona, si tienes como mucho estrés, por ejemplo, y ahora desde el lado... si lo decías todo ahorita, es porque es cierto, si es que ahí se acumula el estrés, por ejemplo, si tienes algún aroma relevante, te lo aplicas aquí así, te ayuda bastante, bueno ahora vamos a continuar con esto voy a hacer un poquito por acá hoy se siente bien suavecito, si, está bien suavecito, si, verdad otro poquito acá yo siempre con mis moñas gigantes vamos a pasar el olor así porque se apagó acá ahora el otro por acá por acá vamos a... pasar hay que regalar también los bracitos suavecito ok ok por lo bajo y ahora le voy a aplicar a Ale en sus manitos un poco este gel ok y le daremos como un masajito a ver un poco así 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 ok vamos a comenzar con este momento vamos a mi me relaja mucho el pasaje de las manos de ti eso mismo te iba a decir en mi universidad a veces hacían como brigadas de bienestar y llevaban personas que hacían masajes y yo siempre me hacía masaje de manos siempre bueno si, también el masaje de los pies la mano y los pies yo lo hago mucho bueno y vuelco a motocicla maniqueo como voy a hacer un poco oscuro aquí es un reglado ok listo ya no aguanta mucho pero le vamos a pasarles un cosito en su carita vamos a pasarles un gran paso de todas no quiero que se acabe ok este tiene como bolitas de warbees dentro mira si te compres un poquito si te voy a contar la canción de warbees de aquí hoy si ah otra vez si así si aquí es que ya se apoyó este es un servicio que deberían ofrecer tipo, voy a tu casa y te hago se apagó la luz, no sé por qué ok, ahora vamos a hacerle un poco, bueno, no sé si de visual pero vale, me dijo que le relajaba mucho esto entonces vamos a ver como que te creo quito voy a simular que le quito pelos, no se lo voy a quitar te creo quito te creo quito te creo quito te creo que te creo que le pregunto te creo que todo el rato te creo que lo pregunto te creo que lo pregunto y después que lo pregunto creo que subjecto además de su entrenador Ay, me dan por los caros fríos. Ale, ya no puede más. Es una sobredosis de ASMR. Sí. Ay, ¿qué es esto? A la pelusa. A ver, por acá otros pelitos. Ahora por acá. Listo, listo, listo. ¿Qué tal, Ale? ¿Te gustó la sesión del día de hoy? Súper, súper grande. Me derrito lentamente. Sí. Amo, amo ser ASMR y tener la oportunidad de vivir estos momentos. O sea, la más agradecida, en serio. Bueno, no sé, escriban en los comentarios si les gustó ver a Ale relajarse. Recuerden que van a tener un video como este, pero al revés, en el canal de Mari. Así que espérenlo por allá. Yo me sigo relajando, o sea, no se imaginan cómo me estoy sintiendo en este momento. Está súper rico. Y nos vemos en un próximo, 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 próximo videíto. Bye.